Las cosas que hacemos, como peatones, como conductores, en las locuciones colectivas, yo creo que vamos a hacer un buen viernes. La tónica ha sido anteriormente unos viernes un poco más tensos, producto de que realmente hay apuros, ansiedad por salir, pero hoy día vamos un poquito más de esto. Yo creo que bajamos dos o tres puntos en las revoluciones y nos vamos a ir muy bien igual y vamos a tener un buen viernes. Así es. Con hartos temas de conversación y justamente queremos empezar la mañana con lo mismo. Hoy día tenemos una gran visita, un tema muy importante que seguro todos queremos informarnos más, queremos saber más y nosotros a través de, como medio de comunicación, a través del matinal, llegar a todas las casas, a todas las personas que nos ven, con un tema tan importante como es la educación en general. Y hoy día está con nosotros justamente la ministra de Educación, Adriana del Piano. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Encantada que me hayan invitado, de verdad. Feliz. Mucho gusto estar aquí. Gracias y contento de que pudiera venir a la zona para poder contar y aprovechar hoy día en el matinal nuestra casa. Muchos de los televidentes que ahora, a esta hora particular, ustedes están viendo el programa, de varias temáticas que probablemente en algunas no hay mucha claridad, en otras es bueno tener siempre la información oficial y ponernos, yo creo que al día, al día con varios temas. Me parece muy bien, súper bien. Bueno, esto ha sido un viaje, vamos a tener una reunión un rato más con el señor Intendente, vamos a ver los temas del Centro de Formación Técnica, vamos a lanzar aquí en la región un programa que estamos trabajando muy importante de fortalecimiento de la educación pública y de hacer que funcionen realmente las comunidades escolares dentro de los colegios, que creemos que es un paso elemental para mejorar la calidad de la educación, la participación de los padres, de los directivos, los alumnos, etc. Vamos a estar también en esta tarea. Y ayer hemos tenido, bueno, una agenda bien apretada con distintos temas y uno de los principales tal vez fue todo el tema de los asistentes de la educación. Pero más allá de eso, yo quisiera compartir con ustedes y con los televidentes el tema de que efectivamente este ha sido un gobierno marcado por el tema de la reforma educacional fuerte. Había necesidad en el país de ponerse al día con temas que estaban ahí, que más o menos los habíamos ido acomodando, pero que requerían hacer algunos cambios muy importantes. Yo diría que uno muy significativo ha sido todo el tema de los niños, y todo el tema parvulario. La gente dice, ¿por qué están con educación superior y no con parvulario? Que con parvulario estamos trabajando muy fuertemente. Es la base. Evidentemente, ampliando coberturas muy grandes, creando jardines y salas cunas donde se requieren, se necesitan. Estamos trabajando tanto con Junji como con Integra, desde una subsecretaría que hubo que crear de educación parvularia. Y el tema infancia y niñez es un tema que le preocupa a todo el país. Todos queremos tener niños, no solo que tengan las mismas oportunidades. Ha demostrado, si tú tienes acceso a educación parvularia o no, hace una diferencia el día de mañana. Y estamos en ese trabajo muy fuerte. Después hicimos todo el proceso y el recorrido para tener una carrera docente que permita que los jóvenes, hombres y mujeres, puedan realmente, que tienen vocación, estudiar pedagogía en una carrera reconocida socialmente. Durante muchos años, la carrera de pedagogía, la educadora de párvulo, eran las más mal pagadas, las menos valoradas muchas veces. Se abrieron una cantidad muy grande de carreras, algunas de dudosa calidad, porque era una carrera relativamente barata. Bueno, hoy día le hemos fijado estándares para acceder a esta carrera. Con la importancia que tiene hoy día, además. Totalmente. Todos los países que han mejorado su educación, y al mejorar su educación, mejoran su calidad de vida, la producción, el crecimiento, en fin, todo lo que viene derivado, y la felicidad de las personas también, pasan por sistemas educativos con profesores muy fuertes, profesores con recursos, profesores con bien pagados y reconocidos. Y la carrera docente apunta exactamente a eso. Eso ya está legislado, eso está implementándose, y yo creo que es muy importante hacer incluso un llamado a los jóvenes que a lo mejor les gustaba pedagogía, y muchas veces la familia les decía, no, es que por ese camino... ¿Una carrera con mucho futuro? Una carrera que no tiene futuro. Hoy día tiene mucho futuro. Mucho futuro. Se va a pagar más, 30% parten ganando más los estudiantes que se reciban de pedagogía, y por lo tanto va a ser una carrera muy atractiva. Esa es educadora de paro. Lo otro fue la ley de inclusión, que ustedes la han conocido, que de alguna manera pone reglas del juego, para tener un país más integrado, para tener una educación de calidad mixta. Mixta. Nadie ha dicho que aquí hay una vuelta de lo privado a todo lo estatal. No, queremos que la familia pueda escoger entre un colegio público de buena calidad y un colegio particular subvencionado de buena calidad. Y eso fue esa ley que va disminuyendo el copago de la familia en el tiempo absolutamente. Ya tenemos casi 800 colegios que han pasado a gratuidad total, colegios que cobraban, que ya no cobran, y que sí acceden a recursos que el Estado les pone. Y después, en el próximo año, partimos en Magallanes, el proceso por el cual, si usted tiene más demanda y menos cupo, ¿cómo se escogen cuáles son los alumnos que van a estudiar ahí? Pero permítame que nos detengamos un poco en este ítem particularmente, porque efectivamente este proceso de inclusión ha invitado a muchos colegios justamente ya a este cambio. Y así algunos lo han hecho. Otros están en proceso en vías de... Y otros todavía no tienen muy claro cómo va a ocurrir. Nosotros particularmente tenemos un caso bien emblemático, uno de varios, particularmente uno que ha tomado nombre y ha pedido, y es otro que es el Colegio Almondale, acá en nuestra región, donde hace pocos días estuvieron con nosotros los padres, representantes de los tres colegios, que incluso nos decían que iban a atender a poder conversar con usted para poder exponer esto que no han tenido resolución de parte del propio establecimiento. Un colegio que hasta el día de hoy ya ha afirmado que va a pasar a ser particular y que ese cambio importante lo van a tener que asumir los padres. En este proceso, en esta reforma, y así como también, ¿cierto?, incluyen muchos cambios, ¿cómo enfrentan estos cambios? Que parece ser que son derivados en algunos casos directamente a los padres. Estos nuevos pagos que decían, incluso se duplican a lo que pagaban anteriormente, lo van a tener que enfrentar familias que decían, no lo pueden pagar. Ellos decían, si nosotros tuviéramos la oferta de poder no irnos a un establecimiento público, a las cercanías, que tuviera a lo mejor una alternativa, lo haríamos, pero no tenemos alternativa y quedamos como amarrados de brazos. ¿Qué hacemos y cómo enfrentamos esa situación? Mire, en primer lugar, yo quiero decir que, bueno, en muchas regiones en que estas situaciones se han planteado, en general corresponden a establecimientos de alto copago, que tenían el tope del copago, que son cercanos a 100.000 pesos, y que, de alguna manera, el negocio era un negocio, llamemos las cosas por su nombre. Si yo cobro esa cantidad de recursos, y además recibo la subvención que reciben todo el resto de los colegios, obviamente tengo el doble de recursos que tiene el resto de los colegios. Entonces, claro, de pronto la ley pone un freno a este tipo de ganancias. Estos son parte de los problemas por qué tuvimos que legislar, le quiero decir, porque claramente aquí hay la demostración de cómo la educación no puede ser un negocio. Está bien que usted saque su sueldo, se paye, etcétera, pero si usted entiende que un colegio es lo mismo que una fábrica de chicle o de cepillo de dientes, estamos mal, estamos mal. Entonces, bueno, en este caso en particular, lo está viendo la Secretaría Regional Ministerial, como hemos tenido casos que son menores, esto se amenazaba mucho de que esto iba a ser grueso lo que iba a pasar con el sistema. La verdad es que no ha sido así, han habido casos muy particulares. Yo creo que aquí es muy importante la actitud de los padres de familia, frente a esto, frente al sostenedor. Quiero decirle que todo colegio para funcionar tiene que tener un reconocimiento oficial, y entiendo que en este colegio están haciendo inscripciones para la eventualidad de cambio de colegio a otro colegio que no existe. En relación a lo mismo, disculpe que la interrumpa, nosotros ese día conversábamos acá con los apoderados y había un tema de los plazos que tampoco ellos tenían claridad, porque si bien por la ley hay un plazo que está establecido, pero sin embargo el colegio estaba un poco haciendo caso omiso y tomando determinaciones propias. Mire, todo lo que sea vulneración de la ley y de la norma, el ministerio tomará cartas en el asunto, que es distinto a la relación que establece el padre-familia con un establecimiento que le ofreció estudios. El colegio que al 31 de marzo no hizo una presentación de ser colegio que dejaba de ser subvencionado, etc., tiene que continuar el próximo año como particular subvencionado. Eso dice la ley, es decir, un plazo que ya terminó, etc., y ahí habrá que hacer todas las gestiones del caso. Nosotros esperamos que ojalá los padres lleguen a un buen acuerdo, son colegios grandes, son colegios además que corresponden a un sector socioeconómico, de profesionales, etc. Y nosotros estamos buscando también cuál es la oferta pública que hay en la región que pueda suplir la situación de familias que no van a poder pagar otra situación, pero insisto, al menos les queda un año más de todas maneras porque no hicieron el cambio. Y lo bueno es que el ministerio está enterado de esta situación, que era lo que nos informaba los padres. Sabemos totalmente, el Seremia ha estado muy encima de este tema, lo tendremos que ver. Pero a mí, sobre todo, más allá de lamentar el hecho específico y cómo puede afectar a la familia y los niños, es una demostración real de que teníamos un sistema de que te dejo votado o no te dejo votado, se dura el negocio. Hay que cambiar, definitivamente. Y por eso ya está cambiando, creo que además destacaría yo, tenemos más de 400 colegios que solamente entre marzo y abril, en un plazo que hasta el 2017, pero que ya iniciaron su paso a ser o fundaciones o corporaciones sin fines de lucro, que otro de los requisitos de ese proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Esta es una reforma grande, está en marcha, está en marcha, tenemos dificultades específicas, como se pueden presentar siempre. Parte de cualquier gran cambio. Pero en lo grueso, esto está totalmente caminando, los colegios de iglesia se han sumado fuertemente a esto, cadenas de colegios grandes como la sociedad de instrucción primaria, etc., ya pasaron a ser gratuitos, ya estamos trabajando con ellos. El grueso de esta ley está totalmente caminando y en marcha. Carrera docente también está terminada, se crearon las dos universidades regionales que faltaban, que era parte del compromiso de la presidenta, estamos viendo ya los estatutos en detalle, aparte en el próximo año las carreras, en Aysén y en O'Higgins, que eran dos regiones que no tenían universidades. Estamos en la creación de los 15 centros de formación técnica, que es uno de los temas que vamos a ver el día de hoy. Y nos quedan dos reformas, dos reformas. Una en pleno desarrollo, que ya está en debate, en discusión, y es que desde el año 81, el año 81, se inició el proceso de pescar los colegios y tirarlos a los municipios. Y digo, perdón la palabra, tirarlos al municipio, porque no se le preguntó a nadie, no se le preguntó a nadie, ni al municipio si los quería recibir, ni si a los profesores se querían ir, nada, se pescó. Los profesores en Chile eran empleados públicos, y se los pescó y se los pasó al tema municipal. Muy precarizados, con muchos problemas, y la educación pública quedó en ese minuto sujeta a los vaivenes de la comuna. Si la comuna tiene recursos, le agrega, si no tiene recursos, no le agrega, si tiene equipo técnico de buen nivel, qué bueno, y si no lo tiene, qué pena. Emblemático el caso, y nosotros lo pudimos ver también el día de ayer, lo que ocurre en Punta Parra, un establecimiento que, de manera bastante precaria, mostrábamos imágenes precisamente, sin instalaciones, digamos, adecuadas, estamos mostrando incluso imágenes precisamente con infecciones, con algunas plagas, incluso... Incluso se recibió apoyo de CONAF para que los mismos alumnos pudieran mantener... Porque era insostenible poder estar en este establecimiento, y fue CONAF... Es una situación crítica que, en el fondo se ha dado a conocer, pero no es el único colegio que pasa, lamentablemente, por este tipo de situaciones. Mira, yo quiero decirles claramente, usando el ejemplo de este colegio, la idea es que se van a crear 67 servicios locales con la exclusiva tarea de administrar la educación pública. Su foco es único. Es un organismo del Estado, autónomo, con recursos, autónomo, etc., y con un cambio en el financiamiento que no es menor, porque, de alguna manera, se garantiza todo el piso administrativo de ese servicio con recursos distintos a la subvención. Hoy día, el alcalde tiene que sacar un poco de la subvención para la administración. Claro. Usted puede hacer, en ese sentido, usted tiene un cúmulo de establecimientos. Este establecimiento va a ser uno de los del territorio. Y, por lo tanto, también los recursos que a usted le llegan, al administrador, al equipo de esto, también yo puedo poner más en un lado y menos en otro. Si yo tengo una plaga, si tengo un problema de infraestructura grave, severa, en un colegio, obviamente mi tarea es garantizar que todos los colegios que tengo a mi cargo tengan estándar. Entonces, puedo priorizar sin tener que esperar esto y todo. Y lo otro muy importante, nosotros estamos por fortalecer el rol de los equipos directivos de los colegios. Finalmente, ¿quién vive? Que tengan capacidad de acción. Puedan tener capacidad de acción, que puedan tomar decisiones, que dispongan de ciertos recursos para arreglar cosas que no tengan que esperar que alguien desde lejísimo venga y le arregle un problema que lo puede resolver ahí. Este es un caso. No, no, si son muchos. En nuestros casos, el Colegio Brasil, el Enrique Molina, el Liceo 1, acá en el Colegio Brasil, que tiene problemas estructurales importantes, donde muchas veces el problema topa en la falta de recursos. No tenemos recursos para poder nosotros realizar ningún cambio y tenemos que enfrentar a los estudiantes un año más a estudiar bajo estas condiciones, goteras, fríos, filtraciones. Y en el proceso también lo que te menciona. Solo quiero contarles que hay 1.800 establecimientos en este momento que están arreglando. Es un esfuerzo bien grande. Arreglos mayores y arreglos menores. Además, este país que, entre terremotos, incendios, aluviones, etc., ha habido que destinar parte importante de recursos que son de mantención, de temas menores que le cambian la vida a un colegio, ha habido que destinarlo a habilitar colegios que quedaron totalmente inhabilitados. Y eso es caro. Eso es caro. Un arreglo que le puede costar a usted 200 millones de pesos en un colegio y lo deja bastante bien, bueno, reconstruir un colegio de cero grande le puede costar 8.000 millones. Entonces, las dimensiones de los recursos han estado muy afectadas porque el año pasado fue un año de muchas situaciones que destruyeron prácticamente colegios completos, que se quedaron inutilizados, etc. Pero la idea, justamente, y en este momento hay un programa bonito, menor en cantidad de recursos por colegio, pero muy interesante porque es la posibilidad que cada comunidad educativa defina sobre determinados montos en qué quiere invertir esos recursos, que sea para la mejora. Eso lo vamos a hacer hoy día en uno de los colegios, justamente para que la comunidad, y cuando digo la comunidad es la comunidad, son los asistentes de la educación, los profesores, padres de familia, el equipo directivo, el centro de alumnos, toman una decisión, todos los colegios tienen un millón de pesos de piso y 15.000 pesos por alumno que tengan. Por sobre todo eso significa, y un poco para explicar a todos nuestros televidentes, que probablemente se quedan o no por la duda, esto significa que con esta reforma constitucional, esta reforma educacional, ¿se garantiza un estándar de estructura para todos los establecimientos públicos? Se garantiza un estándar genérico que vamos a tener que seguir mejorando. Hay una base, me imagino. Y yo diría que no solo de infraestructura, de calidad educativa. Nosotros lo que más nos importa realmente en este momento es todo lo que no es reforma, no es cambio legal, no es cambio que, como digo, el cambio de sostenedores es un cambio legal, después la entrada de educación superior y con eso termina la reforma de la Presidenta. Estamos en los tiempos, estamos bien, avanzando, etc. Pero nuestro gran tema es cómo mejoramos la calidad de la educación. Ministra, en relación a lo mismo, explicar en cierta manera concreta, porque nosotros tratamos, sobre todo acá en el matinal como programa, de explicarnos las cosas tal cual, muchas veces con palabras sencillas, ojalá desde lo más básico. Peras y manzanas. Tal cual, para que la gente que está en la casa y así nosotros también poder entender de manera concreta cómo se va a poder garantizar justamente la calidad sabiendo que incluye muchos temas, que son muchas aristas. Mira, yo diría que en primer lugar el tema de la carrera docente es muy importante. Eso no va a ser para mañana inmediatamente, pero esa es la gran apuesta país de poder tener mejores alumnos de pedagogía con fuerte énfasis en la responsabilidad de las universidades que forman a la pedagogía. Pedagogía, junto con medicina, son las únicas carreras que tienen que estar obligatoriamente acreditadas. Aquí, o sea, se puso un énfasis en el papel de la pedagogía es muy importante. Eso significa revisión de contenidos también. Todo. Y acreditado. Si usted su carrera que usted está planteando como pedagogía no cumple estándares, no tiene profesores de buena calidad, no está sacando profesores con pruebas aceptables, usted se cierra su carrera de pedagogía. Esto tiene que ser acreditado. Ese es un tema importante. Lo otro, estamos haciendo un esfuerzo grande en temas de infraestructura, pero también en temas de formación de los equipos directivos. Nosotros hemos firmado convenios con dos consorcios de universidades para un trabajo formativo de los equipos directivos que hoy día nosotros no tenemos. El director es un profesor con experiencia, pero no está formado para ser director. Y ser director es un líder pedagógico, es una persona que tiene que tomar un conjunto de resoluciones con su equipo. Resolver aspectos económicos, claro. Enfrentar su comunidad escolar de una manera de empujarla hacia adelante y la mejora. Eso nos parece un importante. Segundo tiene que los equipamientos. Aunque parezca una cosa muy concreta, creo que el esfuerzo que se está haciendo porque todos los niños del séptimo básico de las escuelas públicas del país tengan su equipamiento propio es igualar la cancha también. Claro. Con internet, con acceso a internet. Eso es. Estamos 1.500 establecimientos este año, fueron 1.000 el año pasado con equipamientos artísticos y deportivos. Porque ¿qué es lo que nos importa? Nosotros hemos pasado mucho tiempo con un foco solo en las pruebas CIMSE. Lo que podíamos medir. Claro. Lectura, matemática, ciencia. Entonces, hoy, y aquí está, creo yo, el centro del cambio más importante, es cómo vamos a trabajar en red. Es decir, usted tiene un territorio y tiene un colegio que le va bien en deporte. El colegio no es que sea él solo el buen deportista. Le entrega recursos para que organice el interescolar. Y para que esto se poten. Para que trabaje con el resto de los colegios en eso. Tienes otro que es una academia de ciencia. Y por lo tanto... Entonces, aprovechamos un aprendizaje entre pares, mejoramos el aprovechamiento de la infraestructura escolar que tenemos, de los buenos profesores que hay. Ministra. Y esto con una gran campaña de matrícula, porque el país tiene que tener un sistema mixto. Y un sistema mixto no es un sistema residual. Ministra, cuando vamos nosotros anunciando todos estos aspectos que son todos sumamente positivos, uno espera evidentemente que se cumplan ciertos encabalidades y así podamos efectivamente durante los próximos años, algo que no va a suceder de inmediato, hay que ser bien sensato en ello, pero es un proceso que nos apunta hacia allá. Totalmente. Y todo esto es muy positivo. Pero pareciera ser que hay un grupo importante hoy día de la sociedad que no lo cree así o no lo ha visto así. Nosotros el día de ayer, y como se está haciendo de manera bastante usual, todos los días jueves, vemos manifestaciones de estudiantes, lamentablemente con destrozos. Aspectos que muchas veces son aquellos que incluso invalidan cualquier postura o cualquier marcha, ¿cierto? Muchas veces de los estudiantes. Vemos que hoy día hay una resistencia importante de parte de los estudiantes a creer, ¿cierto? Pareciera ser que incluso falta propia educación en aquellos que muchas veces destrozan algunos establecimientos, calles, en fin. ¿Por qué los estudiantes hoy día pareciera ser que no han logrado tener esa comunicación? Las hemos escuchado ustedes decir que, si se quiere reunir con los estudiantes, la reunión podría existir, pero no se ha dado ese paso finalmente en términos concretos o los estudiantes hoy día tienen esa resistencia. ¿Cómo lo ve usted? Mira, hay un tema que es bien estructural, y es que tú estableces lazos de confianza, de trabajo con un determinado grupo de dirigentes, y esos dirigentes a finales de año cambian y partes todo de nuevo. O sea, no hay una continuidad, como podría haber con otro tipo de institucionalidad, que lo que acordaste el año pasado sigue siendo válido. Pero las respuestas básicamente podrían ser las mismas, de modo que todos los dirigentes tuvieran la misma información. Lo que pasa es que más allá de la respuesta, cada dirigencia, bueno, incorpora otras miradas, etc. Y yo lo que entiendo de toda la manifestación estudiantil, nadie está contra la reforma, están contra los ritmos de la reforma. Les gustaría que todo fuera más rápido, inmediato. Y después, yo creo, y nosotros hemos hecho de verdad un gran esfuerzo, yo he estado reunida no hace mucho con la Confech, con los ACONES, y con los grupos que me han pedido, nosotros hemos invitado a conversar. Están las puertas abiertas. El tema está en que también hay un tema de perfilamiento entre ellos, entre los propios dirigentes y organizaciones, y no tiene mucho glamour estar a favor de una reforma oficial. Tengo que encontrarle por dónde... Pero no se han sentido parte, dicen muchas veces ellos, tanto de la realización de la reforma, Yo creo que hay un tema de desinformación. Nosotros tenemos permanentemente equipos trabajando con los estudiantes, le hacemos llegar, yo le acabo de responder una carta larga a la CONES, una carta larga a la Confech, etc. Y eso estará abierto siempre. Ministra, pero en relación al tema conflictivo en sí, ¿hay alguna medida, hay algún análisis desde ese punto de vista? Porque lo que ocurrió ese día en la moneda, o sea, hubo una advertencia prácticamente, que ahora las cosas iban a empezar a cambiar, que va a ser una situación un poco más crítica. ¿Eso desde qué punto de vista se está analizando o ofreciendo alguna solución? Son dos cosas distintas. Uno son los contenidos de las peticiones, que efectivamente tienen que ver con la reforma, y los diálogos que el Ministerio pueda mantener con los distintos grupos estudiantiles, etc. Y en eso estamos trabajando, trabajamos y seguiremos trabajando. Y otras cosas son las formas, que son temas más bien de seguridad pública, de esto, y eso ya lo ve el Ministerio del Interior, lo ve nuestro organismo, no lo ve el Ministerio de Educación. Pero mientras más claridad tengan los alumnos, etc., más debiera favorecer. Ahora, mayo siempre ha sido un mes complejo, seamos bien realistas. Mayo ha sido, se instaló, esta idea del 21 de mayo fue además un dramático, 21 de mayo, con la muerte de un guardia. Situación que nadie quiere, pero yo creo que también aplacó una situación dramática en las calles de Valparaíso, que estaba pasando tres incendios y una persona fallecida. Es una cosa muy fuerte. Entonces, después se ha buscado esta otra manifestación. Yo espero, de verdad que lo espero, porque creo que no vamos a tener, no vamos a tener otra oportunidad tan central en un gobierno de poder hacer cambios en educación en todos los niveles. No lo vamos a volver a tener, porque un país no puede estar dos gobiernos, tres gobiernos, siempre con el sistema de educación al centro. Nos quedan dos años, dos años para hacer los cambios que queremos. No sé si los cambios son siempre el 100% de lo que cada uno quiere, porque vivimos en democracia, porque tenemos que aunar voluntades, pero yo estoy clara que estamos avanzando, estamos cumpliendo, vamos a terminar el programa de la presidencia. Ministra, me gustaría dejar de preguntarle, en términos de todos los actores, cierto, que están contemplados dentro de una reforma, que si bien lo decía usted, y es conocido que ha sido una de las reformas más grandes en los últimos años, en términos educacionales, y en general, cómo se va avanzando. Hay un cambio administrativo importante, desde hoy día, todas las entidades que tienen que ver con educación, que hablamos de 354 alrededor, entre DAEM y corporaciones a nivel país, que van a pasar a 67, de estos servicios locales de educación. Dentro de eso, hay muchos funcionarios también, que probablemente nos puedan estar viendo, que falta información de si están contemplados, qué va a pasar con algunos que no van a entrar dentro del sistema. He entendido que se van a unir varias comunas dentro de un servicio, por lo tanto, hay cargos que ahí ya no... Se van a prescindir. Claro. Bueno, nosotros hemos tenido justamente la reunión del día de ayer, una preocupación de los asistentes de la educación, por qué va a pasar con ellos. Todo el personal, profesores, asistentes, etcétera, que trabajan en colegio, pasan automáticamente, continuidad total y absoluta. O sea, no hay... El que cambia es el sostenedor, pero no cambia las condiciones ni laborales, ni nada de los trabajadores. Nada. Ahí no se toca absolutamente nadie. Y, efectivamente, en la estructura de los servicios locales, va a haber un proceso de concurso, que va a tener primera prioridad a los funcionarios, que actualmente se desempeñan en distintos aspectos. Y sabemos, además, y esto lo han dicho los propios alcaldes, de que hay muchas DAEM, corporaciones que tienen funcionarios municipales, que son funcionarios de ellos, y que por lo tanto son reabsorbidos por la propia municipalidad. Hay corporaciones que además se dedican, administran salud, administran educación, administran los cementerios, tienen otras funciones, y ese personal administrativo continuará trabajando en esas corporaciones. Si hay un margen de personas que no van a quedar ni en un lado o en otro, que serán los menos, bueno, ahí estamos estudiando las medidas como compensadores. Ministra, por último, y no puedo dejar de preguntar esto, la gran palabra que ha sido parte de esta reforma de la educación, la gratuidad, se habla de una gratuidad gradual, muchas personas, como dicen ustedes, estos cambios que muchas veces esperamos que sean inmediatos. como decimos. Claro. ¿Qué pasa con la gratuidad finalmente? Mira, qué bueno que me lo pregunten. La gratuidad, la presidenta lo planteó, es un compromiso, la gradualidad tiene que ver con las posibilidades económicas, porque aquí todo el recurso, es un recurso que reemplaza a la familia en su gasto actual o futuro. Es decir, no es un recurso que va adicional a la universidad, es lo que pagaba la familia, el alumno, que este es uno de los países que más paga la familia por estudiar. ¿Se hace cargo ahora el Estado? El Estado se hace cargo, ya se hace bastante cargo con las becas, y con los créditos globales del Estado y otros mecanismos. La gratuidad este año, todavía nos faltan unas cifras, esto va a llegar a 130.000, 135.000 estudiantes, este año. En las 30 universidades que adhirieron a la gratuidad, porque era un hecho voluntario de la universidad, no la podías obligar, que adhirieron a la gratuidad, y que corresponden a universidades de muy buen nivel. Ustedes tienen, creo que todas las de la región, están en gratuidad. Y es muy interesante lo que ha pasado, realmente interesante. Cuando tú ves la matrícula de primer año, de estas universidades, hay universidades que pasaron de tener el 20% de sus alumnos bajo el quinto decil, pasaron a tener el 40% de alumnos bajo el quinto decil. ¿Qué quiere decir eso? Que alumnos que tenían méritos, que tenían notas, que tenían los requisitos académicos que la universidad pide, porque eso se mantiene, sin embargo, dándole la oportunidad a la gratuidad, pudieron estudiar lo que querían estudiar en primera instancia. ¿Pero esta reforma alcanzará a tener la totalidad de gratuidad en algún proceso? En la ley va a estar establecido, primero, cómo se sube, ahora tenemos que ampliar el quinto decil, porque hay muchos más alumnos en el quinto decil, que no están dentro de la gratuidad, sobre todo en los centros de formación técnicas, IP. ¿Pero se apunta a que llegue un minuto al 100%? Que llegue al 100% de los alumnos que cumplen con las condiciones de calidad que ponen las universidades. Aquí la gratuidad no es que yo te doy... No es para todos. No te doy un voucher y tú andas a ocuparlo en un CFT que lucra o en otro, no, es con calidad, porque es la plata de todos los chilenos, vamos a apoyar a todos los estudiantes, pero para que estudien en universidades de calidad. Y después está establecido en este gobierno como pasamos al sexto decil. Originalmente el compromiso era hasta el séptimo con fecha. La verdad es que ponerle fecha hoy día al séptimo decil es ponerla fuera del periodo de este gobierno en lo que es complejo. Entonces la ley lo que va a señalar es bajo qué condiciones económicas del país se continúa avanzando. Y eso sí va a estar en la ley. Ministra, sin duda podríamos, yo creo, conversar toda la mañana de estos temas, pero sabemos que el tiempo apremia y que hay un montón de compromisos por lo cual usted viajó hacia nuestra región. Queremos agradecerle la visita. A usted, ha sido muy agradable. De poder hablar de estos temas con claridad y como lo decía Yusef en un principio de tener la versión oficial, que es lo que a nosotros nos interesa particularmente. Muy bien, cuando gusten pues. Muchas gracias, Ministra. Volviendo a la región, encantada. Que tenga buen día, Ministra. Gracias. Bien, oye, vamos a continuar con el programa. Atención al siguiente mensaje.